Pero sí, nosotros pedimos que estos predios sean saneados físico-legalmente, ¿no? Estamos enlazados ahora telefónicamente con Edison Vargas. Él es presidente, como ustedes saben, de la comunidad campesina de Fuera Bamba. Edison, muy buenos días. Muy buenos días, señor Lugar. Muchas gracias por atendernos, Edison. Yo inicialmente quería hace días conversar con usted, Edison, y con los dirigentes de las comunidades de Las Bambas con respecto a la marcha del diálogo y cómo van avanzando o no los acuerdos, pero me he encontrado en el camino con una noticia que ha sido publicada en la revista Rumbo Minero, según la cual la comunidad de Fuera Bamba ha logrado un acuerdo con la empresa MMG Las Bambas, según la cual usted es una empresa de la comunidad de Fuera Bamba, a partir de febrero del próximo año se va a hacer cargo con 50 tractocamiones de parte del traslado del mineral desde el Centro de Operaciones de la Mina hacia la costa. ¿Esto es así? ¿Ustedes han logrado ya ese acuerdo? ¿Es algo que ya está firmado? Bueno, señor Lugar, sí, es un compromiso desde la etapa de reasentamiento que nosotros con nuestra empresa comunal teníamos que dar ese servicio. Y esto teníamos que empezar en mes de abril de este año, pero lamentablemente se ha retrasado y recién se ha firmado el contrato y para ya después, en mes de febrero, para ya iniciar con el tema de transporte concentrados, dando servicio a la empresa minera. Ahora, esto es un paso adelante y es una muestra de que también se pueden hacer las cosas correctamente, es decir, de que pueda haber un clima de entendimiento y de concertación, es decir, que el hecho de que ustedes hayan cedido su territorio para que ocurra la explotación de minera Las Bambas, esto vaya de la mano con un beneficio en muchos sentidos para las comunidades, ¿no? Y esto es una prueba porque no es, es decir, es una fuente de ingreso por el tiempo que dure la operación minera, ¿no? Así es, señor Lugar, yo creo que es un paso que estamos dando y que esto ya, no es recién, esto ya se ha venido discutiendo desde 2020, ¿no?, que lamentablemente hace cinco años ya eso teníamos que dar este servicio, pero por situaciones que hemos pasado no se ha podido, pero esto teníamos que dar, como le digo, en mes de abril este año, pero se ha retrasado, ¿no?, pero ahora ya se ha concretado con el tema de firma porque no ha sido tan bien fácil el tema, lo que es el tema del contrato, o sea, hay una discusión con el tema de lo que es el económico, toda situación, ¿no?, y ahora ya se ha concretado, pero también es un paso, ¿no?, pero aparte de ello tenemos un montón de compromisos que todavía no se ha tocado. Pero, ¿cuáles son? Hay uno, disculpe la interrupción, Edison, pero hay uno que creo que es el más importante de todos. Entiendo que habían 180 hectáreas que faltaban compensar y que se estaba buscando un acuerdo para que en cumplimiento de esa compensación se les entregue a ustedes terrenos en Urubamba, por un lado, y en el proyecto especial de Majes por el otro. ¿Esto es así? ¿Han avanzado en esa dirección? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que cierren ustedes un acuerdo ya para terminar cualquier situación de conflicto con la empresa MMG Las Bambas? Actualmente está pendiente para tratar el tema de 180 hectáreas, el tema de lo que es saneamiento físico legal de los predios, tanto Yabiyabi, Jaruapampa y Hueco Rana, y el que está actualmente en Nueva Fuera Bamba, el sector chila y choaquere, ¿no? Esos están pendientes. Dentro de eso están algunos puntos en el tema de salud, educación, infraestructura, ganadería, ¿no? Entre otros, según el compendio de acuerdo que tenemos 13 ejes, ¿no? Y, bueno, estamos avanzando, revisando algunos compromisos, y aún todavía está pendiente el tema de saneamiento físico legal y el tema de 180 hectáreas. Ahora, el tema es que a mí siempre me ha llamado la atención en esta discusión de los compromisos que se le demanda a las compañías mineras con respecto a resolver los problemas de infraestructura y de equipamiento, de sistemas de salud y educación. Pero, ¿cuál es la responsabilidad? Porque supuestamente la creación del canon, que no es recibido directamente por la población, sino por el gobierno regional, por los gobiernos locales, debería servir para resolver los problemas de ese tipo, ¿no es cierto? Es decir, que también hay una responsabilidad del Estado, ¿o no? Sí, exactamente. También de parte del gobierno central, tanto como distrital, sí hacemos gestiones con obras, ¿no? Que también algunos que ya están en ejecución, otros están en stand-by, porque lamentablemente el predio que se ha adquirido de la comunidad de Chile, Chuaquere, está judicializado, ¿no? Y no nos permite ejecutar los proyectos que nosotros a nivel comunal gestionamos de parte de la municipalidad. Y hasta ahorita, eso es la situación más grave que también perjudica a la comunidad, ¿no? Esto es lo que corresponde a Nueva Fuera Bamba, ¿no es cierto? O sea, que los terrenos donde está Nueva Fuera Bamba, parte de esos terrenos, o sea, que debían ser transferidos en propiedad a la comunidad, no ha podido hacerse porque hay un conflicto con la comunidad que ha vendido esos terrenos, ¿no? Y que no logra terminar un acuerdo. O sea, en realidad no depende directamente de ustedes, sino depende de un entendimiento entre la empresa y las comunidades de Chile y Chuaquere, ¿no es cierto? Chuaquere. Así es, así es. Lo que se quiere es que estos predios sean saneados, ¿no? Físico, legal, en el in situ, en el lugar mismo, con las comunidades, con la participación de las comunidades que están alidaños, ¿no? Y con ellos, y a partir de ahí ya no tener conflictos al futuro, ¿no? Y actualmente, o sea, eso es la realidad que estamos pasando, ¿no? Todavía no superamos, a pesar que estamos en mesas de diálogo, ¿no? Y seguimos en eso. Seguramente en las seis comunidades están llevando sus propias problemáticas, pero en este caso todavía aún no se ha abordado el tema de saneamiento físico-legal de los predios. Y a causa de eso, está perjudicándose los proyectos que nosotros gestionamos de la municipalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Porque lamentablemente están siendo judicializados estos predios y la municipalidad no quiere ejecutar, ¿no? Porque tiene problemas. Pero ¿quién es el directo perjudicado? Somos la comunidad nosotros, ¿no? Y eso esperamos que también, ¿no? De par de la empresa, que en las mesas que estamos ahí, buscar ya... Ahora, ¿y cuál es la disputa, Edison? ¿Cuál es el conflicto? Que las comunidades de Chile y Chihuacuira están reclamando un pago mayor al que ya han recibido. ¿Qué es lo que está dificultando las cosas ahí? ¿Por qué no se cierra eso? Bueno, lamentablemente seguramente estarán hablando en sus mesas. No tengo conocimiento de sus puntos. Pero sí nosotros pedimos que estos predios sean saneados físico-legalmente, ¿no? Y no solamente aquí, sino que también en todos los predios que se ha adquirido. Porque no quisiéramos tener a lo futuro que nuestros hijos o nuestra familia estén con la misma problema, la verdad. Y lo que nosotros queremos es que estos predios sean saneados. Ahora, uno de los temas más conflictivos, Edison, entiendo que es el de Huancuire, porque ahí se está planteando que es sobre los terrenos de esta comunidad que supuestamente le había vendido a las bambas por 220 millones de soles estos terrenos. Hay una disputa con respecto a si la comunidad aprobó la inclusión de 132 hectáreas dentro de todo el paquete o no. En fin, ahí hay toda una discusión. Pero hay abogados que están ligados a la asesoría de esta comunidad y algunos de sus dirigentes que han dicho que lo que están planteando es, digamos, la renegociación prácticamente desde cero de los acuerdos ya suscritos. Es decir, que la discusión no es qué hay que hacer para cumplir los acuerdos suscritos, sino empecemos desde cero una negociación. Y tal vez lo que hacen es mirarse en el espejo de Fuera Bamba, donde los acuerdos que ustedes han logrado son notablemente favorables para la comunidad, ¿no? Pese a que, como usted dice, hay cosas que todavía no terminan de cumplirse, pero es una negociación que ha sido muy conveniente para la comunidad. ¿Pero qué va a pasar en Huancuire? Mira, señor Lucar, yo creo que sus problemáticas de la comunidad de Huancuire no lo conozco y tampoco no sé qué puntos están tocando en sus mesas que están llevando, pero sí, como comunidad Fuera Bamba, creo que es una comunidad reasentada que ha dejado su 4.774 hectáreas y con dos tajos, que son Tajo-Ferro Bamba y una parte-Ferro Bamba, que Ferro Bamba actualmente está en plena operación y creo que está en tercera, cuarta etapa de modificatoria en el Tajo. Pero como comunidad reasentada tiene compromisos, que ha sido en su momento con la empresa Extrata, y actualmente esos compromisos no se han cumplido al 100%. Y nosotros como comunidad reasentada hemos esperado estos 12, 10 años, desde que nos ha reasentado, pero lamentablemente dentro de eso hay muchos inconvenientes, hay muchos incumplimientos, y es lo que simplemente nosotros reclamamos. No es que nosotros pedimos plata, como muchas veces a nivel nacional nos han desprestigiado, empezando de nuestros asesores, empezando a nuestros dirigentes, y que nosotros somos más bajos. No es así, yo creo que estamos demostrando en este tiempo que estamos viniendo dialogando, a pesar que no estamos viendo resultados actualmente a nivel comunal, no estamos viendo resultados tal vez a grandes rasgos, pero... Ahora, Edison, una última pregunta. Acaba de ocurrir allanamientos sobre oficinas y propiedades de los hermanos Chávez Sotelo, de Frank y Jorge Chávez Sotelo, y de una propiedad del presidente de la comunidad de Huancuire, el señor Ochoa. Y la investigación que se está realizando es por supuestamente ser una organización criminal, que hace acusados de extorsión, e incluso de haber sobornado autoridades judiciales para que resuelvan a favor de ellos. O sea, ¿cómo, cómo, qué impacto tiene esto en el proceso de negociaciones, Edison? Creo que en ese término no los conozco, tampoco no son mis asesores. Y como le digo... ¡Exitosa! Bueno, eso yo no tengo palabra para decir. Yo creo que para eso son las autoridades competentes, en donde ellos seguramente se pronunciarán. Tendrán pruebas para que también hagan, ¿no? Y bueno, de nuestra parte no tenemos ningún vínculo con ellos. Y al final, o sea, si hay algo que tal vez a nosotros también nos digan, pues lo tendrán que demostrar también con hechos, ¿no? Pero bueno, para eso son las autoridades, para que también demuestren y hagan la justicia, lo que es real. Edison, le agradezco mucho por esta comunicación. Muy gentil. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Lucas. Y si se encuentra por casualidad ahí en Chaguaguacho con el señor Ochoa Díaz, que lo ando buscando para hacerle una entrevista para que nos dé su versión sobre lo que está pasando con este tema de la judicialización. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lucas. Pídese. Muy buenos días.